En diciembre del 2009, las fuertes lluvias originaron el desborde de los ríos, inundaciones y deslizamientos en 18 departamentos del Perú, dejando más de 116.980 personas damnificadas, 59.652 hectáreas de cultivo dañadas y 28.723 viviendas destruidas. Una de las zonas más afectadas por estos eventos adversos fue el distrito de Circa, ubicado en la provincia de Bancay, región Apurímac, uno de los pueblos más pobres del Perú. Circa tiene una población de 3.105 habitantes, quienes en su mayoría hablan el quechua. Su economía es agropecuaria, en condiciones de subsistencia, baja producción y productividad. En Circa, el 42% de las mujeres son analfabetas, mientras que el 35% de los niños de 6 a 9 años sufren de desnutrición crónica. Además, no cuentan con servicios de agua ni desagüe y poseen una baja cobertura en los servicios de salud. Esta comunidad, como muchas de la región Apurímac, fue azotada por la violencia política de los años 80 y pese al proceso de pacificación, siguen existiendo problemas sociales por la situación de pobreza en la que viven. Ante esta situación, Cáritas del Perú, organismo de la Iglesia Católica que promueve e incentiva programas en favor de los más pobres, con Cáritas Abancay, junto con Madre Coraje, organización de ayuda humanitaria basada en el voluntariado y en la mejora del medio ambiente, y el financiamiento del Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Pamplona, ejecutaron el proyecto Recuperación de los Medios de Vida en las familias afectadas por las lluvias en la comunidad campesina de Circa. El objetivo de este proyecto ha sido la recuperación de los medios de vida de 215 familias de la comunidad de Circa, que fueron afectadas por las intensas lluvias, desarrollando sus capacidades para enfrentar futuras situaciones de emergencia. El proyecto se desarrolló en seis comunidades del distrito, Circa, Saxamarca, Calpa-Aguancoy, Huamangmarca, Socos, Uncabamba-Nicolani. Los componentes que se trabajaron fueron recuperación de cultivos con mejora de la producción y el desarrollo de medidas de reducción de riesgos. Se proporcionó a cada familia semillas de maíz, habas y hortalizas, cebolla, repollo, beterraga, lechuga y zanahoria, en variedades más resistentes a las bajas temperaturas. Los beneficiarios recibieron capacitaciones realizadas en su propio idioma para mejorar sus técnicas de cultivo de hortalizas y estas fueron aplicadas en la instalación de 215 bioguertos familiares, habiendo mejorado la productividad y resistencia de sus cultivos, que fueron seriamente afectados por las lluvias. Además, se les brindó información sobre el valor nutricional de las hortalizas y las formas de consumirlas, con la finalidad de aportar en mejorar su dieta alimenticia y reducir sus riesgos. Primero nos ha dado haba, entonces eso hemos sembrado. Después nos ha dado repollo, beterraga, cebolla, lechuga, lastrillo, para trabajar. Nos ha apoyado también este con hortalizas que hemos recibido, yo mismo he recibido. Para mí es un gran cambio que realmente con este apoyo. En este taller hemos aprendido que de repente disminuye o organizar, organizar no sé cómo podemos defendernos. Con este mapita, con este croquis, ya puede ubicar la ciudad, ¿no? Los pobladores de estas comunidades han elaborado de forma participativa mapas de riesgo, en los cuales han identificado los peligros más frecuentes que se presentan en la zona, los lugares más vulnerables y seguros en cada caso. A partir de ello, han identificado las medidas de mitigación que les permitan reducir los riesgos a los que están expuestos. Como una medida concreta de mitigación de riesgos, se realizó la reforestación de 30 hectáreas de praderas abandonadas y con aptitud forestal, con plantones de pino. De esta forma, se evitó la erosión de los suelos y se regeneró las fuentes de agua. Los beneficiarios recibieron capacitación sobre la importancia de la reforestación y las labores de plantación como limpieza, trazado, apertura de hoyos y riego. En estos tiempos, cuando hay exceso de lluvia, nosotros debemos ser organizados, prevenidos. Bastante hemos aprendido con esta capacitación, lo que no estábamos aprendiendo, nada ahora sí, hemos aprendido de todo. Creo que la municipalidad no puede estar ajena a esta ayuda humanitaria en beneficio de mi pueblo. Básicamente ha sido el de coordinar para los diferentes eventos de capacitación, de fortalecimiento y también en la implementación de las propias actividades. La cantidad de beneficiarios, inicialmente de 170 familias, ha pasado a 215 por el incremento de familias que han retornado de la ciudad de Abancay. La comunidad de Circa ha pasado por un proceso de reflexión y análisis acerca de la situación real de su comunidad, identificando los peligros a los que está expuesto, las vulnerabilidades y también las capacidades que tienen para hacer frente a una situación de emergencia. Y no solo hacer frente a una situación de emergencia, sino también conocer de qué forma pueden estar mejor preparados y mitigar los riesgos a los cuales están expuestos. Madre Coraje tiene muchas expectativas con este proyecto futuro. En realidad, creemos que este proyecto va a generar el inicio de una nueva propuesta en tema de prevención de riesgo. Y ahora, queremos prevenir a futuros desastres que se den en la zona. Proyecto Recuperación de los Medios de Vida en las familias afectadas por las lluvias en la comunidad campesina de Circa, en favor de los más pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!